Divina gracia, don de amor, cuidado me salvó. En plena perdición su gracia me halló, mi noche iluminó. Tal gracia me halló en la ansiedad, mis ánimos a quietud. Dulcísima la gracia del Señor al ejercer mi fe. De innumerable situación, peligros y aflicción. Obtuve la quietud por gracia divinal, por siempre reposaré. Por siglos eternos con Jesús brillando con plena luz. Las alabanzas seguirán como en la iniciación.